Moderno y adecuado a la norma sanitaria. Así será el nuevo desembarcadero pesquero artesanal de Paita en la región Piura, que se viene construyendo con una inversión que supera los 9 millones de soles y que beneficiará a más de mil pescadores artesanales de esa zona. El viceministro de Pesquería, Paul Pompeu, inspeccionó el avance de las obras de esta infraestructura que avanza con todas las capacidades logísticas necesarias para culminar en el presente año. Entre las obras que se ejecutan destaca el mejoramiento del muelle espigón existente, ampliación en 56 metros del muelle marginal, mejoramiento, ampliación y adecuación de la infraestructura en tierra e instalación de un emisor submarino de 600 metros, entre otros. En su segundo día de visita de trabajo, el viceministro Pompeu recorrió los desembarcaderos de Talara, Cabo Blanco y El Ñuro para conocer el estado de la infraestructura y escuchar las inquietudes de los pescadores. En esta zona, la pesca es continua y se realiza cumpliendo con las normas de tallas mínimas. La visita de trabajo de Pupiuchang incluyó también diversas plantas pesqueras de consumo mano directo donde se procesa el recurso para abastecer la mesa de los peruanos, haciendo uso de todos los avances tecnológicos y de investigación. Finalmente, tanto en Piura como en Tumbes, el viceministro de Pesquería entregó 395 diplomas a los pescadores artesanales que fueron capacitados en nuevos oficios alternativos a la actividad pesquera por el programa de mitigación del Ministerio de la Producción. ¡Gracias!